Vendiendo, yo me voy a ir a votar mundial. Yo me voy a ir, porque nunca es mi puta madre. He visto el mundial aquí en Idresa. Yo me voy a ir, con el chaval. Vendé ahí, con la red de costumbia. Joder, ahí es, que chucho. Yo no me voy a ir a votar mundial, yo no me entrego. Yo digo, yo que me dan 50.000 dólares, con el chaval. Yo no me lo vendo. 20.000 dólares ahorita. 20.000 dólares, es mi amor. Que se le ha reto a Adonso. El otro gol, el más pendejo que tú, te vas a escuchar de qué, te vas a dejar de patear ahí en el suelo. No, 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 no. ¿Cómo dice Lucho? Lucho, ¿cómo dice que no va a venir? Lucho. Lucho, nada más, Lucho. Uno, nada más, uno, nada más, el otro no, el otro con mi hija. Fíjate que soy este, te está tomando foto. ¡Oye, esteiatra! ¡No! ¡Este no te vuelve, ha estado en Tailandia! ¡Estoy bien! ¡Está tomando fotos! ¡Está en Bali! ¡No acuérdate que el 17 de agosto estamos en su casa! ¡No, 19! ¡No, 19! ¡No, 19! ¡No, 19! ¡Pero no se va a escapar como el año pasado! ¡No! ¡Yo no me escapo! ¡No se va a escapar como el año pasado! ¡Yo no me escapo! ¡Yo no me escapo porque en el primer lugar no tengo plata! ¡Y si me de eso ahí está mi casa! ¡El año pasado que me invité a ir al casino! ¡Ahí estoy! ¡Y no estabas! ¡Sí, hermano! ¡Puta! ¡Discúpenme, hermano! ¡Discúpenme, hermano! ¡Discúpenme! ¡No! ¡Discúpenme! ¡Me invité o no? ¡Invité! ¡Invité públicamente! ¡No estabas en el casino! ¡Invité! ¡Sí! ¡No estabas en mi casa, hermano! ¡En mi casa con todo cariño! ¿Quieren que sea una cervecita tomaremos? ¡Nada, hermano! ¡En mi casa vamos a tomar litros de cerveza! ¡No una! ¡Ahuacaño, perdón! ¡Ahuacaño, perdón! ¡Claro! 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 ¡Alguien, punto! ¡Ahi está! ¡Ahí estamos! ¡Farón promoción! ¿Está filmado que lo han estado ustedes? Yo te digo ¡En la vía! En mi casa! ¡Pero hazlo el sábado! ¡Luego el sábado! ¡Nos va a ser sábado! ¡Nos va a ser... ...Sábado! ¡Sábado! ¡Sábado, búsquete! ¡No! ¡No! ¡Nos quiero, profe! ¡O sea, yo soy para ustedes los niños! ¡A que so que se japoné! ¡O pesar que se japoné! ¡Yo soy! ¡Yo soy! Yo soy yo soy un... Yo he estado en el extranjero, papáres. ¿Dónde he estado? En Cali, Colombia. Ahí está. Ahí está, carajo. No, este mío ha estado en Brasil, en Colombia, en Latinoamérica. Yo he estado al otro lado del mundo, güey. Hoy ya estamos de noche, ahí está el de día, güey. Más de 23 horas de viaje. ¿Falta vaso? Sí, falta vaso. No, lo que falta es... Acá falta cariño. Falta el tuyo, falta el mío, falta el de Carlos. No, 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 no. Están buscando las huellas del camino. La huellas del camino. Para repetir el próximo año. Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!